¡Estamos todos listos! Dime, ¿y tú qué es lo que pretendías? Si vives entre fantasías ¿Qué sabes tú lo que es amor? ¿Qué sabes tú lo que es amor? ¿Yo qué soy? ¿Yo qué soy? ¿Qué lugar ocupo hoy? Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida ¿Quién es tan rollo? ¿Qué hago yo en medio de tu vida? Ahora decide, ¿cuándo vamos a hablar? Dime ¿Qué quieres que te engañe? ¿Qué cambie para conformarte? Soy yo la que va a engañarte y así voy a demostrarte Que alguien pueda ser feliz Y tú te crees Porque me la sonrita me haces callar delante de la gente Valiente Y te tiemblan las piernas cuando una mujer Te pide lo que no tiene Y lloro Cuando digo tu nombre y nadie responde Me acuesto y lloro Y me quedo dormida, abrazada en tu ropa Recordando todo Tuve miedo a quererte y no supe ser fuerte Y te dejé solo Y lloro Y lloro Y lloro Porque no se dio cuenta hasta que él ya no estaba Cuanto lo quería Porque él le enseñó que se puede volver a soñar cada día Porque si ella volviera a encontrarlo de nuevo No lo perdería Y lloro Y lloro Y lloro Cuando digo tu nombre y nadie responde Me acuesto y lloro Y lloro Y lloro Y lloro ¡Viva la Navidad! 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 ¡Gracias!